¡Venito! 4 mil dólares y el gran premio, mira, una Ford Ecosport 2019, gracias a nuestra buena gente de Selectos. Y quiero agradecer a la Selectos que este fin de semana estuvimos en la convención Selectos en Río Grande, Puerto Rico gana, y la pasamos espectacular, hicimos el show de Puerto Rico gana, lo pusimos a bailar, lo pusimos a hacer competencia, juego, y la pasamos espectacular. Y antes de ir al juego, quiero agradecer esto porque Selectos fue el primer auspiciador que cuando comenzamos este proyecto, que no habíamos empezado, los que dijeron sí, dijeron sí, vamos a apoyar el talento local y el talento de Puerto Rico, fue Selectos. Así que gracias Selectos por auspiciar el talento puertorriqueño y este taller para Puerto Rico, gracias. Y hablando de Selectos, yo quiero que te lleven la compra completa, gracias. Maralí, ven para acá. Maralí, ¿de qué pueblo tuvieres, mi amor? De San Juan. De San Juan, ¿y con quién andas por ahí? Con mi familia. Ahí está la familia, muy bien. Maralí, ¿estás lista para llevarte la compra? Sí. Vamos allá. Maralí, señoras y señores, queremos que se lleven el carrito de compras repletos de Selectos. Tiene que llegar a la marca. Nicole está preparada. Maralí, a la cuenta de tres. A la una. Maralí. Espújalo duro. Ok, está bien. Tres. ¿Qué pasó? Estoy aquí, en la línea, en la... Estoy aquí, estoy aquí. Ok, me voy a quedar aquí. Ok. A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Llévate la compra, Maralí, llévate la compra. Llévate la compra. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Se lo llevamos. Puerto Rico gana. Se lo llevamos. Gracias, Super Mercado Selectos. Somos 100% puertorriqueños. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga acá. ¿Qué pasó, productor? Dile que te la llevaste justamente. Sí, yo me la hice. Pero me la vi. Me dijo que si iba a jugar, vive. Productor, yo me la llevé. Yo me la llevé, productor. Yo me la llevé. No hicimos trampa. Y eso es así. Y dile a Jaycee. Jaycee, tú tranquilo. ¿Tú? 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 ¿Tú lo llevaste, tú lo llevaste? Gracias, gracias. Maralí, un besito. ¿Por qué anda por ahí? ¿Por qué anda por ahí? ¿Y ya fue la que certó ahí? La que certó. La que está tapándose la cara. La que certó. Mi hijo y el papá. Gracias, Maralí, damos un besito. Bendiga. Gracias por estar aquí. Y ahora, señoras y señores, seguimos con el carro cero me llamada. Él sabe lo todo. Dímelo, Jayden. Mata 13 en 2019. Gracias a Bella Group. 186 caballos de fuerza. Sistema de información y entretenimiento Mazda Connect. Bella Group 55. 35 años moviendo a Puerto Rico. Vanessa y Joshua, buenas noches. ¿Puede por ahí el micrófono? Buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches. Ok. Lo que le estábamos diciendo, que empezamos el concurso y vamos a unos cuartos de finales. Pues ya comenzamos los cuartos de finales. Joshua ya había ganado una semana y Vanessa había ganado una semana anterior. Ahora, semana uno y semana dos. Ahora, empezamos los cuartos de finales. Ganador versus ganador. Y el que gane de ustedes dos y entonces pasa a la final. La semifinal. Vale. ¿Estamos listos? Preparados. Vanessa, vamos a comenzar rápido. Joshua, ya ustedes saben cómo es el juego. Primera pregunta. ¿Quién dirigió el film La Pasión de Cristo? A. Christopher Nolan. B. Mel Gibson. Joshua. Joshua. Mel Gibson. Y eso es correcto. Estos cuartos de finales van a estar buenos, buenos, buenos. Próxima pregunta. En la mitología griega, ¿quién era el padre de Zeus? A. Cronos. B. Poseidón. Vanessa. Cronos. Cronos. Y eso es correcto. Próxima pregunta. En la película Titanic, ¿cómo consigue los pasajes para el barco el personaje de Leonardo DiCaprio? A. Robando de una maleta. B. En un juego de cartas. Joshua. En un juego de cartas. En un juego de cartas, eso es correcto. Próxima pregunta. Según su acentuación, ¿qué tipo de palabra es isósceles? A. Esdrújula. B. Aguda. Vanessa. Aguda. No, es esdrújula. Eso significa que ahora le toca a usted, sin tener que ponchar el botón. Joshua. ¿En dónde se inició la crisis económica llamada Efecto Tequila? A. Texas. B. México. 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 Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué artista internacional protagonizó junto a Elena, Roger, el musical Evita en Broadway? Ricky Martin. Ricky Martin. Ese es punto para Joshua. Sí, sí, sí. Próxima. ¿A qué país pertenecen las regiones de Atacama, Valparaíso y Coquimbo? A. Chile. B. Perú. Vanessa. Perú. No, es Chile. Próxima pregunta. Le toca a Joshua. Joshua, Joshua, ¿en qué década del siglo XX ocurrió el asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy? A. Década del 80. B. Década del 60. Década de los 80. No, década del 60. Le toca a Vanessa. Vanessa Solita. ¿En qué ciudad alemana se llevaron a cabo los juicios contra los funcionarios del nazismo después de la Segunda Guerra Mundial? A. Nuremberg. B. Berlín. ¿En qué ciudad alemana se llevaron a cabo los juicios contra los funcionarios del nazismo después de la Segunda Guerra Mundial? A. Nuremberg. B. Berlín. Nuremberg, eso es correcto. A. Nuremberg. Seguimos. Le toca a los dos ahora, ¿está bien? Ok. ¿Cómo se llama el tendón que une la parte posterior de la pierna? Vanessa. Tendón de Aquiles. Eso es correcto. Tendón de Aquiles. Próxima pregunta. Existen tres etapas de la adolescencia. ¿Cuál de ellas abarca las edades entre los 14 y 17 años? Yo, Joshua. La adolescencia. Adolescencia, ¿qué? Joshua. Adolescencia de edad. Adolescencia, ¿qué? Etapa de adolescencia. Adolescencia, ¿qué? ¿Qué palabra? Adolescencia. No es correcto, Joshua, porque las dos son las adolescencias. Una es adolescencia media y la otra la adolescencia tardía. Me tenía que decir una de las dos. No hay punto. Le toca a Vanessa. El nombre de cuál de estos artistas es Fabián Alberto Gómez. A, Piñón Fijo, B, Miliki. Le toca a Vanessa porque tú fallaste. Ok. Vanessa. Piñón Fijo. Eso es correcto. Puerto Rico gana. Vanessa tiene cuatro puntos. Joshua tiene cuatro puntos. Esto es este empate. Nosotros vamos a una pausa rápido. Este es Puerto Rico gana. Síganos en las redes sociales como Puerto Rico gana. Y si quieres pedir a participar, envía la palabra público al 787-235-6749. Ya mismito volvemos con Finito por 5 mil dólares. Modelos hermosas y ganas.